Música 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 Mire usted mi compa que anda todo cabreado No se sienta verga que el tiro no se lo ha dado Por ahí ya lo escuché que el joto tiene larga lengua Pa' mamar mi verga, no vales pa' ni mierda Chaval incompetente, según tu delincuente Cuando estás de frente, te acalambras, no das frente Ya sé que eres niña, pinche puta niña Topas con la calle, loco, yo soy destina En tu barrio no hay piscina y mi familia es tu vecina Pinchin chaval, topa, hasta te cambias, te desona Chale loco, no le temas a este vato Ya sabes como corre el agua y te tengo al tanto Desde pandillero, sureño de guanatos Firmes locos vatos, perros pibus chatos Listos pa'l desmadre, pa'l romper tu madre Esto es de la calle, pa'l que le cale Casquillos al piso, salen volando Somos las balas, que están tronando Casquillos al piso, la muerte viaja Para siempre acierta donde pone la mirada Casquillos al piso, salen volando Somos las balas, que están tronando Casquillos al piso, la muerte viaja Para siempre acierta en donde pone la mirada Destino el estilo Jalisco y obligo enemigos a verse vencidos Llego sobre el tiro porque los fusilo Quedaron jodidos, hundidos y ardidos Mis tiros son descargas que le calan al ardido Tomaste con mi filo, en unos días estás podrido A podrido, a podrido hueles hasta que hueles a mierda La mierda que te conviene En el filo de la calle es el estilo de la casa Ponte trucha, raperito, que salimos a la casa El treno es de nosotros y si lo quiere le cuesta Se las piensa para un tiro y solo van causando pena A mi no me impresiona con sus putas palabritas Se las dan de hombres, les topo y se les quita Ponte trucha con tu lengua, de repente se te suelta Sabe que aquí se sienta y no quiere reconocerla Puedes esconderte donde sea, pues eres un cobarde Que no se te olvide, ya sabes que soy tu padre Casquillos al piso, salen volando Somos las balas que están tronando Casquillos al piso, la muerte viaja Para siempre aciertas donde ponen la mirada Casquillos al piso, salen volando Somos las balas que están tronando Casquillos al piso, la muerte viaja Para siempre aciertas donde ponen la mirada El que se ponga enfrente lo va a cargar la verga No hay pedo, yo soy perro de pelea Andamos de cacería, la calle tiene hambre Controlamos donde sea, yo controlo donde andes Si no te gusta, nos pegamos en la madre Con quien sea la todo, yo si soy de la calle Carnal que me vienes a contar Si hablas de más, yo te voy a detonar en la cara Por ser uno más de los chavalas Que hablan de calle, son malos y balas Y resultan que no llegan ni a pedradas Yo soy loco y trabajo por las madrugadas Las calles son malvadas y mis putas afiladas Tú sabrás si mi bar quebra tus quijadas Pero aquí la de la calle, cambie fuera Casquillos al piso, salen volando Somos las balas que están tronando Casquillos al piso, la muerte viaja Para siempre aciertas donde ponen la mirada Casquillos al piso, salen volando Somos las balas que están tronando Casquillos al piso, la muerte viaja Para siempre aciertas donde ponen la mirada ¡Gracias por ver! 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 Me gustaron los tatuajes, me gustó sobresalir en el terreno más salvaje En la calle hay una guerra y corre sangre sin piedad Y si no quieres que te maten, tienes que matar Aprendí que eras presas caen con sus propios errores Y aunque tengas mucho varo, también puedes ser pobre He visto morir amigos, también enemigos He visto accionar las balas golpeadas por el martillo Sé que un hombre tiene huevos con el dedo en el gatillo Y cuando no lo tiene se creer con ser fundido Los hombres ya de veras no son los que cargan fuertes Los hombres no se arrugan cuando no tienen enfrente Aprendí a ir a ir con bajos de sus de mentes cerradas Con mi hijo un veterano supe cómo hacer la gacha Han gofrado en dos o tres barrios para mover la finanza No te dejes tener palabra que la calle no da fianza ¡Avanza! Si mi barrio es verdadero, que mi barrio es calidad Y a la verga con los pendejos Escuela callejera donde hice mi profesión Es terreno peligroso, me gustó ser un cabrón Me gustó vivir la calle, me gustaron los tatuajes Me gustó sobresalir en el terreno más salvaje Esa escuela callejera donde hice mi profesión Es terreno peligroso, me gustó ser un cabrón Me gustó vivir la calle, me gustaron los tatuajes Me gustó sobresalir en el terreno más salvaje Desde niño he visto mucha esperanza que era mentira El recuerdo de esos putos que no hicieron ni cosillas También viví tropiezos y he sabido levantarme Combiné mis experiencias con consejos de mi padre He tenido mucha suerte como el amor de mi madre Aprendí a pensar las cosas cuando brima del coraje Secreto es la paciencia caminando con prudencia Y si eres inteligente no te pongas como presa He vendido droga, he repartido golpes como todos Al inciencia yo le atoro a donde rompe Me enseñe a tener los huevos y amareme por mi mismo Mi quedo no es igual que el de esos putos atendidos Mi nombre es el machete, mi apellido talento Y soy reconocido como artista callejeo He vendido mucho en muchas circunstancias No te cuento los hechos, me quedé con la fragancia Es la escuela callejera donde hice mi profesión Es terreno peligroso, me gustó ser un cabrón Me gustó vivir la calle, me gustaron los tatuajes Me gustó sobresalir en el terreno más salvaje Es la escuela callejera donde hice mi profesión Es terreno peligroso, me gustó ser un cabrón Me gustó vivir la calle, me gustaron los tatuajes Me gustó sobresalir en el terreno más salvaje ¡Gracias por ver! 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 Pa' los putos envidiosos, dicen que son mutos pero todos son bien juntos 187 Calle Records la primera, pa' los listosos iconos, habladores, valen verga Llegan y te entregan como radio, esto es un cierto, llégale a la calle y tú verás que no te miento En la calle Records, bueno ahí se ve number one, SLKR ya lo dije haciendo mal Pacha, esto es de la calle, cuantos criminales haciendo desmadre La paveta te está quedando en el piso, chabala pa' el piso Pacha, esto es de la calle, cuantos criminales haciendo desmadre La paveta te está quedando en el piso, chabala pa' el piso El Davis ha llegado con el rebuocotorriendo, haciendo la conecta con el rulas de este lado Sur 13 represento y a la verga con el resto, callejero, pandillero, 100% guerrillero Y cargo de infilero para el puto que ande fiera, una chela fría para el compa que la quiera Ya sabes de donde vengo, pues Santana mi bandera, hasta la madre guerrillera Defendiendo con orgullo nuestra tierra, con las 187 puestos en la loquera Pegándole en su madre a los putos que sean, no hay pedo de donde sean Les damos en su madre trucha, que vengo con los de la calle Mirulcocos puestos al desmadre, para que esto destalle Pacha, esto es de la calle, cuantos criminales haciendo desmadre La competencia está quedando en el piso Chabala pa' el piso Pacha, esto es de la calle, cuantos criminales haciendo desmadre La competencia está quedando en el piso Chabala pa' el piso Pacha, esto es un signed poid Atrapados con rastillo, andamos por la yega con el dedo en el gatillo Vivi Nalka Libre, Santa Paulocos rolan por la libre Firmes, bajos, psychos como siempre Haciendo men, que la tierra siembre Tomando tatemas en manos cadenas Le damos pa' bajo carajo y no hay pena No, no, can't say you know, I still only Fraidin' wrong Tomeka, conectando con la clica Grifa está, de la calle la que ripa Guachale, como siempre fumando De la calle clica tenemos el mando Tomeka, conectando con la clica Grifa está, de la calle la que ripa Guachale, como siempre fumando De la calle clica traemos el mando No lamentir que para prenderla me echa el toque Que hoy corte de mi cosecha Cianuro, alterado, material 220 Crimen, rumbo al doble K, mi gente Para tumbarte y darte, me cierro con verde y con parque Visto pasta de elefante, firme tumbado elegante Oscuro todo mi lente, pacheco todo mi ambiente El barrio extra en nuestra mente, cuidado cuando te encuentres Soy rato de calle, maniaco malandrín Soy perro de calle, encantado por el ring Cuando la campana suena, mi cuetra es el que truena Plasmados en la esquina somos sangre Su rey represento el sur Su rey represento el sur, Juanatos mi barrio recorriendo el terre Que mando a diario, placas a la vista Los tengo en mi lista, son enemigos hasta la vista Tomeca, conectando con la clica Rifa está, de la calle la que ripa Guachale, como siempre fumando De la calle clica tenemos el mando Tomeca, conectando con la clica Rifa está, de la calle la que ripa Guachale, como siempre fumando De la calle clica traemos el mando Tomeca, allá de la calle Caboca, conectando con la clica Mag être kur resentful Lada leyendo el sangre De la calleيل Nknownieving como siempre Army sabemos aquellos부터 Sin embargo, el centro seria Parte súper duel Territorio Tomeca, conectando con la Shiny Lada y fossils Glorнем Tomeca, conectando con la cadena ela Lachez Cruzeta Calica concerning Siguen ladrando los perros de la zona Siguen hablando jodos de mi persona Y no reaccionan cuando hay acción Pónganse en trucha que que sigue ahora soy yo Sí, ya llegó la catequil El pinche cape, guacha pa' que un bitch Claro que sí, los guana y seven De Santa Rosa la clave con la nueve Conte si puedes, soy callejero Pasa la tona, parece tereseño Y esto se ha un sueño, bien elevado Quemando motas, tomando de marihuanos Capel de Quildo se puso de este lado Si tú le brincas, ya sabes te quebramos Yo da mi viso, la ciudad es mi locura Juntar los gustos, pide de sepulturas Cantamos neta pues no tenemos cura Raperos falsos te van para la tumba Cuando se callan, hazaña de la banda Hablan mucho, pero hacen nada Siguen ladrando los perros de la zona Siguen hablando jodos de mi persona Y no reaccionan cuando hay acción Pónganse entonces al que me sigue, ahora soy yo Siguen ladrando los perros de la zona Siguen hablando jodos de mi persona Y no reaccionan cuando hay acción Pónganse entonces al que me sigue, ahora soy yo Ahora le enseño este pinche nuevo estilo La calavera camina conmigo Camino firme y la compre mal olvido Estoy tranquilo, los rivales están cogidos Pa' qué pregunta, ya sabe quién lo hizo Que yo lo chido, este se escucha Y usted me pisa, cuál es su excusa Somos sueños y sacamos muscas Sé que me escucha y se hace pendejo A quién le tira si no tiene respeto A quién le juega a quedar en el concreto Sé que de mí habla, lo miro de lejos Cayó la noche, no miro los defectos Le falta espejo, pa' su respeto Se escucha lejos, se mueve dentro Ahora sí grite que ya la trae adentro Siguen ladrando los perros de la zona Siguen hablando, modos de mi persona Y no reaccionan cuando hay acción Pónganse entonces al que me sigue, ahora soy yo Siguen ladrando los perros de la zona Siguen hablando, modos de mi persona Y no reaccionan cuando hay acción Pónganse entonces al que me sigue, ahora soy yo La K de quien putos, el pinche cabe Ya se la sabe Pónganse entonces al que me sigue, ahora soy yo Tirando mi letra para las pandillas les llego Tirando de la Santa Chila, pa' todos guanatos Pa' mi raza loca, tirando sus hilos Que fue el que rebota, te mueres, no importa Las balas te topan, te llevo el viaje Mi mente está loca, desde adolescente Ando con mi gente, loco, veterano No es un delincuente, quieres cabrón Te saco mi cuente, no lo saco Vano pendejo, te mueres de cáncer Maldito, sureño por vida, por mi raza Muero, me quedo en la riña El tren malandín, ya trae la vereta Para lo que tope, que caiga Fagueta, Rulwan ya llegó Y trae la escopeta, Yulios a tu lado Terciosa a la metra Fuego, esto es la K de K Como iba a mis unidos, si uno fuera a mí Fuego, esto es la K de K 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 Y no vamos, no, we look so suspicious Y no, we're standing down with some bitches Everybody ain't no bitches Crazy, they want to Representando locos marijuanos Somos los que desmarcados Esclato más triplado Vos a volar, vamos a seguir Siempre listo para os nados Pero recognize, we the badest voters Don't motherfuckers at what's up So I can't let you know We all crack tonight CREGO ESTE LA CARA DE QUINTE Como los perros subidos Senti no para mí CREGO ESTE LA CARA DE QUINTE Somos perros unidos, you ain't taste like me Juego, es que la cara de King Somos perros unidos, you know what I mean Juego, es que la cara de King Somos perros unidos, you ain't taste like me Uno, tres, castigos caen al piso Disparan por fuego con algún cocolizo Somos mayoría, pacheco todo el día Hago lo que quiero, a la verga la policía Somos de Mario y de los perros meros Buscados con los perros, se maltratan los cerros Loco de calle, haciendo mi jale Bien grifo, me vale al culo que le cale Andamos en nada, por avenidas anchas Tumbando al pendejo que no más hace pancha Ya sé que son bien cortos, si será tan de verga Mejor de luchar conmigo, que hago que el juego se encienda Juego, es que la cara de King Somos perros unidos, you ain't taste like me Juego, es que la cara de King Somos perros unidos, you know what I mean Juego, es que la cara de King Somos perros unidos, you ain't taste like me Juego, es que la cara de King Somos perros unidos, you ain't taste like me En las narices y en el sesgo los rebotes Mira quien te deja helado, frío y todo balazado Puto esto es la Calle Records, mejor ábrete pa' un lado Pues no eres competencia, ya no digas Si tú ingresas, no sé si tú eres pendejo O si sufres de demencia Al pensar que tú puedes llegar a nuestra altura Para el virus LK, todavía no existe cura Pues el virus se expande por todo guanatos Como lo me da, seguimos infectando vatos Llevan a aterrar callejero la competencia de mis chamacos Pon atención a mi letra, les sigo diciendo que yo les saco De la Calle Records, soy el bully, ya lo sabes Aquí si hay espacio, pero homie, tú no cabes No es que discrimine, ni que tenga algún complejo Simplemente que este loto no se lleva justo el lejos Pulo rap de calle, pa' la calle con razones El estilo criminal que refleja esta canción Dejando en el suelva a todos los pendejetes Que se sienten bien matones, son copia de españoletes Aquí, en mi barrio, nunca faltan las caguamas Con el nelo o en el parque, junto al templo encanta ranas Esquina a esquina, por calles y callejones Pulo calle Records, de guanatos, recabrones Es el machete Esto es la calle Esto es la calle Esto es la calle Mi vida, la escuela de las calles y las guerras En esquinas de los barrios, cada soldado demuestra Esto es calle Records, no te metas a terreno Que si vienen a buscarnos, los recibirán los buenos En la historia de pandillas son contrarios En mi barrio todos brincan, en el tuyo son cobardes Cuando quieras, ven a ver nomás que no se te haga tarde Porque no vas a volver, la ambulancia va a levantarte El filo del machete, como el calor de una bala Traviesa tu cabeza, de esa nada te salva Tú y tus balas te salvan Las de la calle te matan Vente K.N. con tu raza, traela para fusilarla Vienen a buscarnos, encuentran su paredón Los que vengan cuando vengan, aquí está su perdición Plomos en naciente, todos y en tu casa negros moños ¿Quieres guerra con los cholos? El de que eres hombos Sejo carnal Así es la clica ¿Tú como ves? ¿Quiere toparle? Chingue a su madre Llega Si Seja مع Si 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 Gracias. 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 Gracias.